Jesús está en la búsqueda de adoradores. Por eso miremos juntos Juan 4, 23, 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. ¿Qué entiendes de este pasaje cuando lo lees? Quizás puedas estar pensando que es un mandamiento bíblico para los que cantan canciones de adoración y se dedican a eso. Pero este versículo no se refiere a eso. Me gustaría ayudarte a ver estos versículos con una nueva perspectiva. Una perspectiva que te animará a convertirte en un verdadero adorador. Los adoradores son aquellos que han comprendido el significado de la obra de Jesús. Es una comunión del espíritu humano con el Dios vivo. Una devoción que brota del corazón agradecido. He aprendido a través de mi relación con Jesús que la adoración trasciende el mero acto de cantar canciones. Cuando Jesús nos desafía a adorar en espíritu y en verdad, nos está llamando a algo más profundo. Se trata de vivir una vida que refleje esa adoración. Es decir, ser un testimonio de Él aquí en la tierra. Esta forma de vida es el resultado de una adoración genuina, donde tu vida se convierte en una expresión continua de amor hacia Él. Entonces, querido amigo, ¿cómo responderás a esta invitación de Jesús de adorarlo de tal forma que hoy te abran las ventanas de los cielos? Dilo conmigo, Señor, hoy quiero convertirme en un verdadero adorador, porque deseo una relación más profunda contigo. Gracias porque tu Espíritu me guía a adorarte de tal forma que los cielos se abren sobre mí. En tu nombre Jesús. Amén. Eres un milagro. Gracias. Gracias. Gracias.